¿Qué es la institución de las instituciones que han firmado hoy en este Museo Casa Histórica? Representa la expresión de nuestro objetivo de trabajar en especial en forma conjunta y coordinada para potenciar a Tucumán, a la región. En especial, nuestro principal objetivo son los emprendedores para trabajar de una forma ordenada, te diría, en lo que hace a agenda de actividades, a congreso, a cursos, capacitación en especial, ayudarlo al emprendedor en lo que hace a la búsqueda de fondo. Cada institución asume el compromiso de ser quien dirige o quien presenta a su emprendedor en este camino de búsqueda. Las instituciones que conforman este ecosistema hoy son más de 20, son las instituciones fundadoras que figuraban formalmente en el acta acuerdo y están invitadas todas aquellas instituciones que trabajen con emprendedores públicos, privadas y del tercer sector a adherirse a este ecosistema y a sumarse a este equipo de trabajo.